¡Cadesín! ¿Volviste a dejar el Gran Cross? ¡Vergüenza sobre tu back! Que no, que no he dejado el Gran Cross de las pelotas, que estoy jugando todos los días... Bueno, momento, algún día se me olvida entrar, pero eh, 1453 diamantes. Lo único que tenía claro es que estaba hasta los huevos de tirar en absolutamente todos los banners desde que volví. Estarosa, Merlin, que realmente a Merlin no la necesitaba necesariamente, valga la redundancia, pero el banner de Merlin era realmente increíble, teniendo en cuenta que necesitaba a ciertos personajes que estaban dentro del banner de Merlin, que ese es el problema que tenía con Gran Cross, y es que para hacer parte del contenido importante que me faltaba por hacer, es decir, las bestias demoniegas, necesitaba a ciertos personajes que estaban apareciendo en literalmente todos los banners. Y, pero, de igual manera, excepto Merlin, que es el único personaje que tengo... Que tengo sin subir... Bueno, sin subir, ¿no? Porque juraría que lo... Ay, que no se escribe... Eh... ¿Perdón? Mer? Solo con Mer, no es Merlin. Vamos a escribir el nombre de este personaje, pero bueno. Lo que os estaba comentando. Eh... Menos... ¿Es esta? Sí, ¿no? Correcto. Menos este personaje que, como ponéis, tengo... Literalmente la pasiva sin desbloquear, porque no lo he utilizado para absolutamente nada. Menos este personaje que he tirado en todos los banners con intención de sacarlos, porque los necesitaba. Que si el escarón definitivo, que si el Merliodas de las pelotas, literalmente el Merliodas de las pelotas, es el Merliodas de las pelotas. Que si el Estarosa, porque yo quería jugar demonios que ya no los estoy jugando, porque... No creo que sea la setup ni medianamente, eh... Yo que sé, top 3 del meta. Pero bueno, queda igual. Al final, he tenido que tirar absolutamente todo, y llegó el banner de Mael, y bueno, evidentemente dices... Merece la pena tirarte, ¿no? Pues me niego. Paso totalmente. Cacesin, te estás equivocando. Me da igual. Es que me da igual. Me da totalmente igual. No le he tirado a Mael. No le voy a tirar a Mael. Pero sí le voy a tirar los 2,42 diamantes a Megelda. Bueno, si sale antes, no. Sí que le voy a tirar estos diamanticos a Megelda. Porque al final es un personaje que imagino que más adelante, y he preguntado... Será útil para el dragón. Cacesin, ¿te has hecho dragón? No. ¿Lo has intentado? No. ¿Te has hecho Cacesin también los lobos? No. Tampoco los he intentado. Pero oye, si en algún momento los quiero hacer, pues necesitaré a estos personajes, ¿no? Así que, dicho esto, vamos a tirar los 2,42. Insisto, no voy a traer contenido de Gran Cross de forma constante. No voy a traer contenido de Gran Cross de forma estable. Porque no me apetece. Quien lo quiera entender bien, quien no lo quiera entender, me da totalmente igual. De verdad, me da totalmente igual. Pero bueno, estamos esperando futuros lanzamientos. Abril promete bastante. Black Clover Mobile. El nuevo Honkai Star Rail. Iremos viendo, gente. Iremos viendo. Espero que tengamos una buena noticia. Esto no sé ni por qué lo estoy viendo cuando el demonio me ha mandado a volar hace 10 minutos. Pero bueno, voy a bajar un poco el sonido del juego que me molesta. En fin, los banners de 2,42, como siempre, jugosillos. De igual manera, es importante porque, bueno, este tipo de personajes, los personajes de Ragnarok, suelen ser bastante importantes de cara al enfrentamiento contra las bestias demoníacas. No todos, pero, joder, la verdad es que después de venir, de tirar los 10 tickets, los 10, eh, no estoy exagerando, los 10 tickets del banner de este de celebración que salían los personajes, bueno, que yo creo que es un mito. Vale, ya lo han quitado, verdad. Que salían los personajes en forma UR, ¿vale? Los 10 tickets de ese banner y no sacar ni un solo SSR, ni uno, eh. Había algunos steps en los cuales te regalaban al personaje al 90 y Full Awakened. Después de tirar el multi te regalaban al personaje. Pero en los multis, no es broma, 10 multis, ni un, ni un solo SSR. Y luego dicen, no, la clase es el mejor juego, no sé qué. Es el mejor juego, pero los raids son una mierda. O sea, 3% SSR desde el inicio del juego. Pero casi sí, a veces ponen 4% SSR. No sé, que luego, luego la gente, cuando han ido habiendo lanzamientos y tal, y se han ido confirmando cositas sobre nuevos juegos y tal. Oye, me cago en Dios. Y veían que los raids eran del 6% o algo por el estilo. Había muchísima gente, pero si es una mierda. Como te vienes aquí, es lo de mismo. Pero bueno, el juego merece la pena, ¿no? En fin, si saco un SSR que no sea el SSR garantizado, la verdad es que me gustaría. Me gustaría, la verdad. Me gustaría bastante. Nada, la verdad, ya sabéis que siempre, siempre lo he dicho. Cuando alguien me pregunta sobre qué juego jugar, el primero que digo siempre es 7th and 6 Grand Cross. Por muchos problemas, por muchas cosas que haya tenido en contra de este... Me cago en la madre que me parió. Por muchos problemas, por muchas movidas que tenga con este juego. Siempre lo he dicho y siempre lo diré. Es el mejor juego que hay. Es lo que hay. Tristemente es así. Pero bueno. En fin, SSR garantizado, ¿vale? ¡Hombre! Ah, no, claro. La animación de SSR garantizado. Es que no hay más. Menos mal, ¿eh? Menos mal que te garantizan un SSR, ¿eh? Llevaba 15 multivacíos. No, o más. No, más, 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 más. Porque antes del banner este de tickets, hubo otro banner de tickets donde estaba una... Una nueva... El aim. Que ahí tampoco me salió nada. De verdad, ¿no? Creo que no me salió nada. Uno, a lo mejor, de todos esos tickets. No me acuerdo. Ah, y encima tiene que ser el fake out. Pa' joder más. Jódeme más. Bueno, hasta el primero, por lo menos. Podemos esquipear rápido. Dame la megelda y te dejo de tirar. Vale, pues ya está. Ya no tiro más. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. No, pero Katsesin debería seguir tirando más. Porque en realidad el personaje está muy bien con el dupe número 4. Porque en el dupe número 4... Me da igual. Así se va a quedar. Eh, pues nada. Al final vídeo cortito. ¿Qué se va a hacer? Espero que os haya gustado el vídeo. Me despido por aquí. Ya tengo el personaje por si en algún momento es necesario. Que me han dicho que sí. Que en algún momento lo va a ser. 1.332 diamantes. Que se quedan por aquí para la collab con Naruto. Y llega el mes que viene. Muchas gracias por ver el vídeo. Chao, 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 chao. Chao, 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 chao. Chao, chao, chao. 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 Chao.